¿Ya queda muy poco para finalizar Guapas? No, bueno. Yo me enteré que se va Maika Migorena y Florencia Bartók, y los personajes se van. No logré que se quedaran hasta el final. La Capitana... Es que ahí no trabaja, ahí no trabajo de Capitana. Ahí tengo otro rol que es participar y divertirme con ellos y los vamos a extrañar muchísimo. Pues la verdad que se forma estos equipos y nos divertimos mucho. Son re buenos actores, el clor, lo creemos, lo creemos. Hoy grabamos una de las escenas, la despedimos varias veces, igual ya. Aparte como se graba todo muy abierto, es... ¿Esta es la última escena tuya? ¿Usted qué? No, me quedo todavía. Pero bueno. ¿Cambia algo para May? A May le faltan muchas cosas, vivir muchas cosas. Igual May seguiría así, ella vive muy bien, está muy contenta con esta vida guapa que tiene. Sí, sí, está muy contenta, sí, está muy contenta. Pero los fans que son muchos, ¿hasta cuándo van a estar más o menos? No, tienen todas, tienen, 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 y tienen buenas historias y buenos personajes y buenas frases y buenas situaciones. ¿Es un libro con las frases de guapas? ¿Ah, sí? ¿Y yo? Ay, si nos vamos. ¿Cómo se las coge tiran ahí en la casa? Ay, hay muchas cosas para hacer con guapas todavía, me parece.